Anthony me ha estado ayudando a carrear la leña para acá, la estamos ordenando como podemos ustedes, es cantidades de basura la que hay, cuidado. Sonido de salida de salida. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bastante lo hacés! Vamos a seguir acá Les mostramos más en un ratito La verdad que ya nos cansamos Hemos sido solo Solo nosotros dos con el Anthony Y Esto todavía le falta Le falta bastante a este pedazo Para arreglar Aún no sabemos Si nos va a dar tiempo Estamos quitando la piedra grande del camino Lo que no nos haga No nos haga estorbo Ahí en eso Tenía un montón de basura Ya sacamos como dos costales de basura Tenía cartones de huevo también Es increíble toda la basura que almacena Nos vemos en el próximo Estamos tratando de medio limpiar ustedes, pero los costales ya no nos van a alcanzar, entonces vamos a recoger lo de aquí de la orilla y nos vamos a ir por el carro, porque no traemos carro la verdad, porque no eran nuestros planes venir a hacer eso, porque no sabíamos si hoy se lo habían llevado. Sí estaba en nuestros planes hacerlo, pero el día que nosotros estuviéramos seguros de que se la iban a llevar, pero nada, nos costaba aprovechar ahorita que ya no estaba y limpiar, que es para el bien de ella, entonces total lo que se sacó fue basura, entonces vamos a dejar limpio en toda la orinita nada más, porque aquí ya limpiamos. Bueno, ya se vació bastante, Batón, allá ya está llena la garela de leña, entonces vamos a limpiar este último pedazo. Bueno, hasta el momento así va, limpiamos toda la orilla de acá, le dejamos camino ahí, tenemos la escoba ahí que todavía nos falta recoger un poquito de tierra de este lado. Bueno, esto, lo de en medio, sé que van a decir, pero ¿por qué dejaron eso ahí? Lo tenemos que limpiar, solo que preferimos dejar limpia todas las orillas para mientras, en lo que vamos a la casa, ¿ve? Porque vamos a ir por el carro para poder echar todos los costales de basura que tenemos, esos palitos, no sé si le sirven a ella para agarrarse, pero lo que sí sé es de que le vamos a quitar toda esa bolsería que tiene aquí en el, en esto. Miren ustedes qué fecha. ¿Venéis a agarrarme aquí? Vamos a quitar. Vamos a estar en duro hoy. Como los amas. Bueno, no vas a quitar nada, eso quita, hay que rasgarlo. Yo sé que después de esto, Ella ya no me va a querer hablar a mí, porque lo que menos le gusta a ella es de que le hagan limpieza, entonces, lo siento mucho, pero, ¿qué es esto? Agua. 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 Vamos a tirar esto Se lo vamos a dejar medio recogida Así es como quedó acá Así es como tenemos todo metido Vamos a dejar metido esto de una vez, miren Que esto es la cal de él Lo voy a meter ahorita segura Vamos a meter de una vez esto Y lo vamos a dejar aquí en el río Que va a ser lo que encontramos Vamos a meterle esto Lo pasamos Las botas Las botas No, pero una cosa cuando te mezclan Ahora Este que no sé para qué es o qué Y no sé quién se lo trajo Pero se lo vamos a dejar Así es como le dejamos ya Me voy a venir a leer Así es como va a quedar Todo ordenado Esto pues es cemento y cal Creo yo que tiene O no, o solo cal Creo que tienen esas bolsas de cemento Para que las ocupa para el sanitario Pues eso lo dejamos ahí Dejamos las botas también Y dejamos un guacal Con una cosa que es como algodón Y no sé qué más está ahí metido Una cuchara Para hacer mezcla de cemento Esa jaula que no sabemos quién se la trajo Pero vamos a respetar Y se la vamos a dejar ahí Pero así es como quedó ahí Ah, la pala que la sacamos Para poder limpiar ahí Porque ahí está metida También la vamos a dejar ahí adentro Eso también se va a quedar ahí adentro La verdad que también La vamos a dejar ahí adentro Les voy a explicar Que tratamos de limpiar Toda la orilla Toda la orilla Toda la orilla Para que ella no tuviera polvo Cuando viniera Queremos seguir limpiando esto de acá Porque obviamente lo que hay ahí Son piedras, adoquín Y... ¿Cómo se llama esto? El resto de la leña ¿Cómo se llama? Chiribiscos Hay que limpiar esto Pero la verdad es de que No tenemos costales Y lo que estamos haciendo Le dejamos limpio de este lado también Entonces lo que estamos haciendo con Tony Es de que Vamos a dejar eso así para mientras Y vamos a ir por el carro Vamos a ir por el carro Ahí no me quieren Entonces Lo que vamos a hacer es de que Vamos a ir por el carro Sé que estamos todos sucios Disculpenme Yo me tuve que quitar la blusa Y quedarme con mi top Y mi... Y mi chumpa Para no poder tragar todo ese... Ese polvo Entonces vamos a ir por el carro Allá tenemos como... ¿Cuántos costales? Siete Uno más Pero tenemos varios costales llenos de basura Ahorita les vamos a mostrar Entonces vamos a ir por el carro Y lo que vamos a hacer es de que Vamos a venir por esa basura Antes que ella venga Porque si ella viene No vamos a poder sacar esa basura Porque ella se va a enojar Bueno Más que todo Que ahora ella ya mira Entonces no nos va a dejar sacar esta basura Va a pedir que se le vuelva a meter Va a... Yo sé que ahorita Cuando ella venga a ver esto Va a ser una bomba para ella Se va a enojar conmigo Las veces que yo siga viniendo Quizás me va a tratar pesado O quizás ella no me va a querer ver Una de dos Pero esto es para el bien de ella Porque acá hay mucha... Había mucha basura Todavía hay un poco de basura Por el cual hay que sacar Limpiamos la mayoría Esto no estaba en nuestros planes Y yo es más Hoy venía a dejarle atol a ella ¿Verdad, Anton? Sí Aquí está el termo Para que ustedes me crean Traigo el termo lleno de atol Yo hoy venía por dejarle atol a ella Yo sabía que en estos días Tenía que ir al médico A choqueo Pero no sabía el día exacto Entonces lo que... Sí, pero se van a decir Se van a preguntar a ustedes Yanni, pero entonces ¿Por qué cargabas costales? Les voy a explicar por qué Cargaba costales Que pues la realidad No eran muchos Que a mí me iban a servir Para otra cosa Para poder mover tablas de allá Y iba a dejar los costales Para... Aquí los iba a dejar No los iba a utilizar Sino que los iba a dejar aquí Para que me sirvieran El día de mañana Para poder recoger Toda la basura De este lado Entonces mañana Yo iba a traer guantes Y mascarilla Para poder limpiar De este lado Y que cuando ya fuera el día Que ella se iba a ir al médico Íbamos a venir preparados Para limpiar esto Pero... Las cosas surgieron de otra manera Estaba tosiendo Tony estaba tosiendo Era exagerado el polvo Limpiamos todo allá Ya les mostramos Cómo quedó Eh... Pues hicimos lo que se pudo Vamos a ir a dejar los costales Y si nos da tiempo todavía Hoy mismo Antes de que venga ella O sea ustedes lo van a lograr Ver en el video Si nos da tiempo Vamos a seguir limpiando En el centro Y ordenando ahí Pero si no nos da tiempo Lamentablemente Se va a tener que quedar Espero que por lo menos Hayamos aportado un poco Que lo estamos haciendo Por el bien de ella Eh... Sé que ella va a estar Súper molesta con los dos Está más conmigo Que con antes Eh... Pero va a estar enojada Y no nos va a querer hablar Pero igual yo tengo que regresar Al rato Porque tengo que traer Al albañil Porque el albañil Hoy va a venir A realizar unas cosas Entonces voy a A saber si ella Me va a querer hablar O no me va a querer hablar E igual le tengo que ir A dejar su atón Voy a saber Si me lo va a recibir O no me lo va a recibir Pero ella De plano Como ella mira Se va a dar cuenta Sobre esto Y va a saber que fui yo Entonces Pero lo hicimos Por el bien de ella Entonces vamos a ir A dejar los costales Venganse Les vamos a mostrar Todos los costales Y vamos a dejar Una escuda De la que más pelos tenga Creo que es esta La otra la vamos a llevar Porque será que las dos sirven todavía No vamos Creo que allá se me está bien Todo esto fue lo que sacamos De la galera Si ustedes alguna vez Se preguntaban Que había en esa galera Pues todo eso Es lo que había En esa galera Y creo que La mayor parte Era de lo que había En la galera Y la otra parte Es de lo que había Allá Donde estaba la leña Al principio Allá Donde está Frente de la entrada Donde estaba la leña Al principio Todo eso Entonces pues Vamos a ir por el cat Y les vamos a Ustedes van a saber Si se puede O ya no se puede Seguir limpiar El manito No sé No No